Bienvenidos a esta celebración, son 94 años que cumple la señora Marujita. Marujita nació en Suatá, en la vereda Los Molinos, el 10 de julio de 1926, en el seno de una familia compuesta por los abuelos maternos Lucas Gutiérrez y Antonia Araque, quienes formaron un hogar de siete hijos, Andrés, Librada, Sixto, María Jesús, Rosa, Lucrecia y la menor, María Adela, Oadelita, Miita, Madrecita, Tíita, Maruchita y todas las formas como cariñosamente la hemos llamado. De este grupo familiar, solo ella queda, pero sus hermanos y hermanas formaron hogares muy prolíficos de los cuales todos valoran y manifiestan su cariño y respeto a la tía Marujita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por mar... El 25 de julio de 1951, formó en sagrado matrimonio con don Argelio Salcedo, un hogar que cuenta con cinco hijos, cada uno organizado con sus respectivas familias y las hermanitas Marlene y Aide, quienes lo siguen acompañando. Que mis felicitaciones por ese cumpleaños. Que mi Dios me la proteja y la guarde muchos más años para que me acompañe. Que le pido a mi Dios, a todo momento, de que Dios quiera que mi Dios me escuche y nos lo conceda. La vida nos ha permitido tener muchos momentos de alegrías y tristezas, que gracias a la fortaleza de mis viejos y especialmente a mi madre, hemos sorteado y vamos adelante con unidad, amor, respeto y colaboración. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Mi madre, a lo largo de su vida, ha sido muy dedicada a su hogar y desempeñándose en varios oficios, desde la monastería, la cocina, la jardinería, hasta el maravilloso arte de la pintura, con el cual nos sorprendió gratamente en sus 80 años. Sus maravillosas y temblorosas manos han elaborado hermosas obras de arte, de las cuales cada uno de nosotros disfrutamos y exhibimos en nuestros hogares. Su memoria prodigiosa nos lleva a recordar gratos momentos de la niñez. Tiene muy pendiente los nombres de sus sobrinos, sus sobrinas, nietos, bisnietos, nueras y hierro. Hoy nos sentimos bendecidos de tenerla entre nosotros y disfrutamos cada momento de su vida. Vive rodeada de gran cariño y respeto de mi padre, sus hijos, dos nueras, un yerno, nueve nietos y cinco bisnietos y todos los familiares y amigos, quienes resaltamos su valentía ante las adversidades de la vida y su gran corazón de mujer luchadora y emprendedora. Muchas gracias por todo lo que me han brindado en esta mañana, que me han comunicado, que me han mandado estas flores tan lindas y para pedir por toda mi familia, nietos, bisnietos y todos los imaginables que les den mucha suerte y los libres de todo mal. Madre, Dios la proteja y cuide y nos dé la oportunidad de tenerla con nosotros por muchos años más. Con gran cariño y admiración, este homenaje y recuerdo de toda su familia. ¡Feliz cumpleaños! Amor mío que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Amor mío que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Amor mío que te pido, por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.